Tu nombre? Arturo Sánchez Contreras, para saberle. ¿De dónde vienes? De Oaxaca de Juárez, del estado de Oaxaca. ¿Exclusivamente al informe de gobierno? Exclusivamente, a ver los resultados y a ver qué nos informan, porque es importante enterarse como sociedad y no ser apático. ¿Cuántos acarreados? No, pues no, no ha habido acarreados. Es gente voluntaria y creo que es una buena señal para el país de que vamos desarrollándonos. Entonces, ¿cómo ves, cómo calificas, del 1 al 10, qué calificación le das al presidente López Obrador? Pues yo le daría un 9.5, el .5 no se lo damos todavía porque está consolidando, como él dice, ¿no? No acaba de morir lo anterior, ni acaba de nacer esto, pues yo creo que sí le damos un 9.5 y vamos a echarle ganas para el próximo, ¿no? ¿Crees que pudiera regresar el PRIAN a gobernar México? No, nadie lo desea, creo. Estamos en la misma textura. Queremos que esto cambie y ojalá todo sea para bien y sea mejor en nuestro país. ¿Qué mensaje les das a esta oposición que continúa queriendo seguir sangrando al país? Pues yo les diría que ya se les acabó su turno, ya bailaron y que pues dejen bailar a los demás y que creo que es una nueva etapa para nuestro país y que todo sea distinto ahora y que México llegue a ser una potencia porque tenemos la gente, tenemos los recursos y tenemos todo para salir adelante. ¿Tu nombre? Arturo Sánchez Contrero. Arturo, ¿tú qué haces en tu día a día, en tu día más normal para apoyar a la cuarta transformación del presidente López Obrador? Pues seguimos repasando los temas de la cuestión de desarrollo, de ser mejores ciudadanos, de compartir los conocimientos, de ser mejores profesionistas, de poner el mayor empeño que tengamos. Ya tenemos un buen presidente, ahora nosotros necesitamos ser buenos ciudadanos, necesitamos pues poner el ejemplo también. Hoy, ¿qué sabor te deja haber viajado varios cientos de kilómetros desde Oaxaca a la Ciudad de México? ¿Cómo regresas a tu Oaxaca, querido? Pues fortalecido y con mucho ánimo de seguir trabajando, seguir esforzándonos y viendo el horizonte de México que va amaneciendo mejor. ¿Qué opinas de Sin Censura y de los medios alternativos? Me parece que son unos medios eficaces, eficientes y precisamente es una alternativa para que la gente pueda expresarse y pueda tener una mejor comunicación y bueno, ya estamos hartos de los medios tradicionales que siempre han manipulado la información a su gusto o al antojo del poder. Ante ese proyecto del presidente López Obrador con ponerle internet a México en todo el espacio, en todo el territorio, ¿crees que eso solidificará aún más el despertar de México? Creo que sí, definitivamente tenemos que estar acorde con los tiempos, la vanguardia y creo que es importante las tecnologías, definitivamente va a ser un boom para todo México. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho el querer hablar, el querer tener un espacio en Sin Censura, bienvenido y muchas gracias y más por la confianza. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.